Bueno gente como habrán visto en la miniatura y en el título del vídeo pues sí tengo mi texture pack pues sí gente pues sí gente como escucharon tengo mi propia textura para Minecraft NCP 1.6.200 Esta textura me la traigo bastante a un amigo youtuber mío que su canal estará en la descripción, su Twitter, su canal y todo lo que tenga su OnlyFans Así que bueno vamos a probarlo en partidas igual que en servidores de PvP y bueno una meta de 70 likes para más vídeos así y chau chau Y bueno gente como dije, esta textura literalmente es propia estará apareciendo un vídeo, una foto en la pantalla en la cual se llama Hay Pablo x16 es literalmente una textura que me la traigo 100% real no fake, youtuber magnet su canal y su textura sinceramente recién la pruebo pero más literal Y escuchen como suena, osea tipo, suena chistoso wey, suena chistoso, uy no, vale vale, suena como si estuviéramos yendo a vergas, uy, como si estuviéramos yendo, uy no 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 No, no gente, la otra partida fue, fue, fue de chill gente, osea la otra partida fue, fue un simple, como decirlo, un entrenamiento gente, vea, osea literalmente me gusta, tiene bastante sonido, osea cuanto, cualquier cosa que yo hago suena, suena a cualquier cosa, osea literalmente se cierra el cofre cuando cojo las cosas, mal literal, no esta nada mal cuando, bueno Me gusta asi, como la textura de cubo, de youtuber de java, osea mas o menos asi Recuerden que yo no he jugado a skywars en mucho tiempo, no, no mate esta parte, yo lo quiero pa man, ay no mate mate, vale vale, no mate Vamos a irle a por el compañero, no va, un saludo, no va si quieres suscriptor, capo, WTF, no va hacker, opa, pala, solo me he hecho dos kills, hay como seis espectadores viendo esto Te estoy dando un guantazo jacer, te doy un guantazo Y bueno, ganamos la primera partida Adoro a Bra, pero Fan no te alborotes, es por ella, por lo que Vegetta se afeita el bigote Baby ahora controla goten y aunque son goanos, no te no pretende hacerle daño, así impide que le derroten Porque es un parásito que absorbe la energía, de todos aquellos cuerpos a los que poseía Los sufurs ya no existían, murieron a sangre fría, por los Saiyans, de los que juró que se vengaría Por eso Vegetta es el objetivo, y así acabar con esos primates tan primitivos Pero Vegetta no es Gohanel, no es tan compasivo Aunque da igual porque al final acabará cautivo Nuestros amigos ya han cumplido y volverán a casa No tardarán en darse cuenta que algo extraño pasa Baby en dos meses infectó a casi toda la raza Mister Satán supo esconderse bien de esa amenaza La despedida más triste es el sacrificio de Buu Aunque sus trozos se fusionan con el cuerpo de Up Que quiere un chocolate baby pa' empezar el vermú Pero cuidado que la tableta podría ser tú Mientras Son Goku entrena con Roca y Oshin Volverá su cola y potencia su fuerza por fin Y ahora sí, aguanta tercer nivel Saiyajin La tierra cede luna y el Ozaru ya está aquí Un kimono, una foto, una lágrima Un planeta despierta su ánima Le decimos adiós a ese animal Mucho más que una transformación mágica Al cuarto nivel esta Opeya lo ves tanto que incluso se dejará golpear Ni la bola mortal le hará retroceder Viene ya lo mejor de GT sin dudar La paliza es imponente baby se siente impotente Pero Bulma sabe cómo hacer que su poder aumente El Ozaru dorado revierte la situación Ahora están tan igualados que ambos acaban KO